Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cancún, a este nuevo evento del Circuito Premium. Vamos a dar inicio con la junta previa de grupos por edad que van a estar compitiendo en distancia olímpica, en sprint y en el duatlón. Esta es nuestra agenda, bienvenida y presentación, presentación del jurado de competencia, rutas y reglamento, horarios y recomendaciones generales. Mauricio Álvarez es el director del evento por parte de la empresa de deporte, servidor Félix Molina, delegado técnico y líder del evento por parte de la Federación Mexicana de Tenerlón, Saguanta Pereira, es la referencia de competencia, e Hilda Berriel, la coordinadora de policías. El jurado de competencia, en caso de que exista alguna protesta, formado por su servidor, la señora Marta Yeo, presidenta de la Asociación de Fiatlón de Quintana Roo, y por Nelly Becerra, como representante del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Tenerlón. La entrega de paquetes se estará realizando el día sábado 22 de abril en la tienda Innova Sport, que se encuentra en el Centro Comercial Marina Puerto Cancún, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Muy importante que lleven con ustedes su identificación oficial, la carta de exoneración y su afiliación a la Federación Mexicana de Tenerlón. Los menores de edad, recuerden que la carta de exoneración tiene que estar firmada por su padre o tutor. Y muy importante, una vez que ya tengan su paquete, verifiquen que tenga su chip, su gorra de natación, sus números y su playera conmemorativa del evento. Una vez que tengan su paquete, se van a salir de la tienda y van a caminar hacia la derecha y ahí van a encontrar la zona de transición para que puedan ingresar su bicicleta a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Favor de respetar 5 lugares por RAC. Va a estar marcado de acuerdo a la distancia en la que compiten y con su número de competidor. Recordamos que la zona de transición es exclusiva para atletas, oficiales técnicos y comité organizador. Estas son las distancias. En Olímpico, natación 1500 metros, son dos vueltas, ciclismo 40 kilómetros, cuatro vueltas, carrera 8.2, van a ser cuatro vueltas, más el kilómetro 400 que corre en el principio, van a estar trotando al final 9.6 kilómetros. Para los sprint, una natación de 750 metros en una vuelta, ciclismo dos vueltas para 20 kilómetros y la carrera dos vueltas para 4.1, más el 1.4 del inicio, da 5.5 kilómetros. En el duatlón, su carrera uno es de dos vueltas para cuatro kilómetros, el ciclismo dos vueltas para 20 kilómetros y la carrera dos, una vuelta para 2.05 kilómetros. Los horarios generales, un repaso de los horarios que les acabo de mencionar. El día sábado, entrega de paquetes de 12 del día a 8 de la noche en el Indobo Sport del Centro Comercial Marino Puerto Cancún, es para todas las categorías y de igual manera el ingreso de transición de 1 a 8 de la noche para todas las categorías en el terreno que se encuentra a un costado de la Marina Puerto. Para el día domingo, ingreso a transición de 5.30 de la mañana a 6.15 de la mañana para todas las categorías, excepto los elite que entran de 8.30 a 9.10. Retiro de bicicletas hasta que termine la competencia, hasta que terminen las categorías infantiles y la premiación se realizará a las 6.30 de la tarde en el Centro Comercial Marina Puerto Cancún. Estos son los horarios de arranque, educación, olímpico y sprint. No se ven muy claros, pero la guía del atleta que les mandaron y si no la han recibido pueden entrar a la página de haz deporte en eventos, haz tri y la pueden descargar. El duatlón la arranca a las 6.20 de la mañana, el duatlón femenil a las 6.21 y empezamos con la distancia olímpica varonil a partir de las 6.40 de la mañana. Los vamos a estar llamando de acuerdo al bloque de edad y al color de su gorra, 6.40, 6.42, 6.44. Las mujeres empiezan a las 6.52 y 6.53 los relevos. La categoría sprint o la distancia sprint arranca a partir de las 8 de la mañana, cada 2 minutos, 8.2, 8.4. Luego tenemos una pausa para arrancar a la rama femenil, 8.15, 8.17, 8.19. Y por último, los relevos sprint a las 8.20 de la mañana. Reglamento de la zona de transición. Recuerden que el ingreso a la zona de transición es exclusivo para atletas. Es necesario el día domingo, trae el casco puesto y abrochado al ingreso. Habrá marcados monte y desmonte con una línea, por lo que no pueden subirse a la bicicleta dentro de la zona de transición. Si por algún motivo van a llegar el sábado que vayan a traer su bici, vienen rodando, es importante que traigan el casco. Si no vienen rodando y la traen en su coche y nada más la van a bajar para ingresarla, no es necesario traer el casco el día sábado. Pero el domingo, para ingresar a la zona de transición, sí necesitan traer su casco. La ruta de natación. Bueno, el día domingo, cuando ustedes lleguen por la mañana, van a ingresar a la transición a dejar las zapatillas, el casco, las botellas de agua, la comida, todo lo que vayan a utilizar en el ciclismo, van a llegar a la zona de transición y ahí lo van a dejar. En ese momento, el staff de el deporte les va a entregar una canasta con su número, la cual van a agarrar y van a caminar hasta lo que es el arranque de la natación. Aquí tendremos una transición de tenis, que ustedes colocarán su canasta, dependiendo si son sprint olímpico, va a estar dividido y va a estar numerado. Y ahí van a colocar sus tenis dentro de la canasta. Por favor, fíjense bien de su número de competidor y de sus tenis. No se van a llevar los tenis de otra persona. Una vez que ya dejen sus tenis en la canasta, van a caminar a lo que es los corrales que van a estar de este lado de la playa y por el sonido los vamos a estar llamando para que ingresen caminando a la zona de arranque. El arranque será dentro del agua. Para los que hacen distancia sprint, 750 metros, vamos a hacer una vuelta. Y para los que hacen olímpico, son dos vueltas. A este circuito. Una vez que termine la natación, salimos, se colocan sus tenis y vienen corriendo 1.4 kilómetros hasta llegar a lo que es la zona de transición para iniciar el recorrido de ciclismo. Esta línea azul que vemos es por donde van a estar viniendo corriendo para llegar a la zona de transición. Reglamento de natación. La temperatura actual del agua es de 25.8 grados, por lo que el neopreno no está permitido. Pueden nadar de cualquier estilo y tipo de brazada. Deberán seguir el recorrido marcado. Es obligatorio el uso de la gorra del evento. En caso de requerir auxilio, levante la mano por arriba de la cabeza para que el personal los pueda ayudar. Si son retirados en la etapa de natación, ya no podrán continuar con las demás etapas. Prohibido el uso de audífonos, paletas, aletas, pulgo y flotadores, cualquier artículo que les dé mayor flotabilidad o propulsión. Este es la zona de transición. Van a llegar por aquí abajito por donde dice acceso a transición de estrenatación. Estas dos flechitas. Van a ir directo a su rack que va a estar marcado con la letra de su categoría, con su número y va a estar dividido entre sprint y límpico. Toman su bicicleta y van a salir por este lado. Aquí va a estar la línea de monte y desmonte para que suban a la bici e inicien su recorrido. Cuando terminen sus dos o sus cuatro vueltas, van a desmontar, van a entrar, van a dejar su bici en el mismo lugar donde la tomaron, corren al final de los racks y por abajo va a ser la salida a correr. Los que hacen duatlón, vamos a tener aquí la línea de meta, aquí van a arrancar, a doblar a este lado e incorporarse al circuito de carrera, hacer una y en la segunda vuelta van a entrar a la transición para tomar su bici, iniciar su recorrido, dos vueltas de ciclismo, dejan la bici en el mismo lugar donde la tomaron y salen a correr para hacer una vuelta y completar su evento. La ruta de ciclismo, iniciamos dentro de Puerto Cancún, hasta llegar a la avenida Bonampac, donde vamos a doblar a la izquierda, hasta incorporarse al boulevard con vulcán nuevamente a la izquierda. Únicamente vamos a utilizar el carril que está pegado al lado del mar, va a estar dividido con conos a la mitad, no invadan el otro carril, por favor, van a llegar a cinco kilómetros, vuelta en U, regresamos, entramos a Puerto Cancún, damos vuelta en U, justo por donde está la zona de monte y desmonte, para hacer su segunda, su tercera o su cuarta vuelta, dependiendo de la distancia en la que conviene. Reglamento de ciclismo, recuerden que ustedes son responsables del buen funcionamiento de su equipo, no pueden rodar con el torso descubierto, realizar el recorrido de forma incorrecta o no completarlo, si son cuatro vueltas y hacen tres, están descalificados, si son de sprint y en lugar de hacer dos vueltas hacen tres, pues ni modo, ese tiempo se les va acumulando. No mantenerse dentro del recorrido es motivo de descalificación, deberán regular su distancia y velocidad al momento de estar rebasando a la gente y no invadir el otro carril. Recuerden que este es un evento con draft permitido, pero solo se puede rodar con personas del mismo género, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Si un oficial te detiene por draft, serás descalificado. Quiere decir esto que si una mujer va drafteando a un hombre y lo para el oficial técnico y le muestra la tarjeta, estás descalificado, aquí no hay penalización de tiempos, descalificación. Rodar con audífonos o dispositivos prohibidos será penalizable con la detención de 15 segundos y tendrás que quitarte los audífonos. A partir del enero de este año, estas son las reglas que se utilizan para eventos con draft. La bicicleta de ciclismo tradicional con el manubrio curvo hacia abajo, sin aerobarras, con las ruedas del mismo diámetro. No se permiten los discos, no se permiten las aspas, no se permite ningún tipo de aerobarra. Esta es la ruta de carrera. Una vez que lleguen a transición, van a correr abajo hasta el fondo de la misma y van a hacer sprint, una, dos vueltas. Olímpico, cuatro vueltas. El duatlón, ya vimos su arranque, es aquí en la meta. Viene, una vuelta, dos vueltas, entra a transición, toma su bici, dos vueltas de bici, desmonta, entra y se va a una vuelta. Luego llegar a la meta, cruzar la meta y de esta zona va a estar la zona de recuperación también. El evento de carrera, recuerden, pueden correr, trotar o caminar. No pueden correr con el torso descubierto. Deberán portar su traje de competencia de manera correcta, con los dos hombros tapados. Es responsabilidad de cada uno de ustedes conocer y mantenerse dentro de la ruta. Está prohibido correr con audífonos o algún otro dispositivo. Si algún oficial te detiene por este motivo, te sancionará con 15 segundos y deberá retirarte los audífonos. No está permitida ninguna clase de ayuda externa. Los atletas serán descalificados si los vemos recibiendo ayuda externa. Si te retiras de la competencia en cualquier lugar del recorrido, debes reportarlo a los oficiales. Con el propósito de mantener tu seguridad y la de los demás, no está permitida la entrada de ningún familiar a la zona de meta y recuperación. Recuerden que para este evento tenemos tiempos máximos. La natación, la distancia olímpica son 50 minutos, en el sprint son 25 minutos. No cuenta el tiempo que se tarda la salida de natación hasta la transición. Ese kilómetro 400 que van corriendo no cuenta. El tiempo es justo cuando salen del agua. Ese kilómetro 400 se empieza a acumular para el ciclismo. Entonces, tienen para acabar natación, esa transición y el ciclismo, dos horas con 50 o una hora con 25 en distancia sprint. Y para acabar toda la competencia, una hora 10 o cuatro horas en total para distancia olímpica, dos horas para la distancia sprint. Está larga la transición. Se está compensando con la carrera donde se les está quitándole esa distancia. Abastecimientos, al salir de la etapa de natación tendremos un puesto de abastecimiento y cuatro en el recorrido de carrera. Si bien el abasto está garantizado para todos los participantes, te sugerimos ampliamente ser autosuficiente y llevar contigo lo que necesites para tu competencia. En específico, para la etapa de ciclismo. Los dos últimos días está haciendo mucho calor en Cancún. Entonces, lleven agua suficiente para la bici. Marcaje, tenemos el automarcaje en brazos y piernas. Cuando vayan a ingresar su bicicleta, vamos a estar los oficiales también marcando, pero también tendremos plumones para que ustedes mismos se puedan marcar. Número de competidor en el brazo y pierna izquierda y su categoría en la pantorrilla a la derecha. Ya sea que te marques tú mismo con un marcador o si lo prefieres, podrás comprar tu tatuaje en la carpa de la Federación Mexicana de Triatlón el día sábado en la entrega de paquetes. El uso del número de papel durante la carrera a pie es obligatorio. Servicio médico, la ambulancia, tenemos en la natación 1, en el ciclismo 2, en la carrera 1 y en la natación 1, además de la zona del servicio médico y el área de recuperación. En caso de que requieren mayor asistencia, serían trasladados al Hospital Galemia y Amerimé. Resultados y premiación, TIR, tiempos y resultados. Los resultados finales se publicarán ese mismo día del evento en la página de asdeporte.com. Con la app de Asdeporte igual se van a estar actualizando los resultados durante el día. No pegaremos resultados preliminares, entonces por favor, ahí en su teléfono pueden ir, estarlos checando. La premiación a las 6.30 de la tarde en el Centro Comercial Marina Puerto Ocántico. Mucho éxito en su competencia, el estacionamiento, el día de la competencia podrán utilizar el estacionamiento de la plaza, pero el acceso a este estacionamiento se regalará a las 6 de la mañana para que lo tengan en consideración. Lo mismo, ya vieron que la transición al inicio de la natación es un camino largo, entonces ténganlo en consideración al momento de llegar temprano, acomodar todas sus cosas y calculen que se van a tardar entre 10 a 12 minutos en llegar hasta lo que es la zona de arranque, colocar bien sus tenis y van a calentar adentro del agua y estar listos para su arranque. No se les vaya a pasar. Tomen en cuenta ese tiempo. Mucho éxito, cualquier duda nos vemos el sábado ahí en la zona de registro y el ingreso de bicicletas para aclarar sus dudas. Fuerte.